En esta ocasión, en este sistema de riego acá de reservas de Comandá, tenemos pues un monto de inversión de 208 mil dólares que fue entregado en el 2003. Entonces, hasta la fecha pues se ha venido haciendo seguimiento en lo que respecta a la administración, operación y mantenimiento. Y en este día pues estamos justamente dándoles estas plantas que son en el orden de 450 plantas, 457 plantas para cada uno de los beneficiarios. Así también estamos entregándoles 8 sacos de abono orgánico y 3 sacos de fertilizante químico. Hemos hecho el pedido del cacao del CCN51 porque entonces esto pues ya hemos tenido aquí un poco de plantas que hemos sembrado. Entonces se ve que se da bien, entonces pues por el bien de todos nosotros hemos tratado de ver esta planta para que nos dé una mayor producción. Le agradezco pues infinitamente a todos los colaboradores quienes están al frente del gobierno provincial.